Ay, sí. Dime. ¿Eh? Mira, si estoy aquí es para verle la cara. Relly, ven conmigo, ¿sí? Sí, sí, sí. ...especial para todos los que elaboramos en esta oficina. Nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias. ¿Qué tal si vamos al sushi de la esquina? Ay, suena rico. ¿Vienes a comer con nosotras? Gracias. Gracias.